El Carpincho Hola compañeros, hola Carpincho, ¿cómo están? Bueno, ya sé, preocupados, estamos todos preocupados, hay varias cosas que están pasando, ¿no? Bueno, desfavorablemente, todas juntas, incluso ahora tenemos la noticia de la evaluación acerca de la pérdida que nos proporcionaría esta sequía, que nos disminuiría el ingreso por exportaciones en casi 20.000 millones de dólares. Entonces, bueno, ¿cómo no estar preocupados con esto, no? Ahora, digo, siempre trato de poner un poco de realidad sobre algunas cuestiones que parecen difusas, y históricamente la realidad nos ha mostrado que Argentina siempre ha salido de situaciones aún más difíciles que esta. Entonces, ¿pero por qué estamos viviendo tan mal, no? ¿Por qué la estamos pasando tan mal entonces? Porque la situación en realidad no está para que la estemos pasando tan mal. Ya sé, hay una guerra entre Estados Unidos y Rusia más China que se localiza en Ucrania, que ocasiona una crisis mundial que está creciendo. Bueno, ya sé todo eso, pero, a ver, vamos a pensar e historizar un poco, ¿no? Así aclaramos algunas cuestiones. Primero, en algunos medios hegemónicos se instaló la idea de que, miren esto, ¿no? De que a los jubilados le sacan dólares y le dan los pesos. Bueno, la verdad es que los jubilados no tienen dólares, ¿no? Pero, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Argentina tiene una fragilidad financiera muy grande. Pero, vamos a lo puntual. Hablan del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿no? Bueno, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue creado por el periodo kirchnerista, del 2003 al 2015, o sea, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y al momento en que asume el gobierno Macri, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tenía una reserva de 65 mil millones de dólares. El gobierno de Macri sí vendió todo y redujo esa reserva a 34 mil millones de dólares. Es decir, la bajó prácticamente a la mitad, ¿no es cierto? Entonces, cuando viene un macrista o un periodista de un medio perteneciente a la hegemonía del poder, hablarme de eso, hay que decirle, anda para allá, bobo. Ustedes la bajaron de 65 mil millones de dólares a 34 mil millones de dólares. Primer punto. Segundo punto, el gobierno actual de Alberto Fernández, con muchas, este, a esta altura creo que, si contamos, contamos más críticas que elogios, pero, bueno, vamos a contar esto como es, ¿no? Sin subjetividad. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, a fines del año pasado ya estaba en 50 mil millones de dólares, y se presume que ahora está cerca de los 55 mil millones de dólares. Es decir, se ha recuperado bastante. Con lo cual, aquello que dicen, ¿y la plata de los jubilados? Bueno, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad lo creó el kirchnerismo, lo ha bajado a la mitad el macrismo, y lo ha recuperado bastante el gobierno de Alberto Fernández. ¿Sí? Entonces, esa comprensión cronológica permite poner un poco de realidad a algunas cosas. Bueno, ahora, ¿sí qué es lo que pasó? Bueno, Argentina tiene un problema financiero muy grande, una fragilidad financiera, y una escasez de dólares, que se llama restricción externa, bastante delicada, una situación bastante delicada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es mi lectura, eh? Esto ya es mi lectura. ¿Qué es lo que el gobierno de Alberto Fernández, con su ministro de Economía, Sergio Massa, ¿qué es lo que entiendo que quieren hacer? Le están cambiando al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, no a los jubilados. A los jubilados le sacan dólares, a los jubilados no tienen dólares. Los jubilados tienen un ingreso en pesos, ¿no? Que se llama jubilación. Bueno, al Fondo de Garantía de Sustentabilidad son 113 organismos del Estado que tienen bonos del Tesoro Nacional nominados en pesos, algunos nominados en dólares, bueno. Mucho de esto que está nominado en dólares se quiere cambiar por pesos. Hay un conjunto de cerca de 4.000 millones de... evaluado en cerca de 4.000 millones de dólares, ¿no? Y entonces quieren cambiar bonos en dólares por bonos en pesos. No es que... A ver, figurativamente sería cambiar un papelito por otro. No hay dólares. En ningún lado hay dólares. No es que tiene dólares, no. Tiene un bono nominado en dólares y se lo cambia por un bono nominado en pesos. Aclarada esa cuestión. ¿Es algo bueno o es algo malo? ¿Y por qué lo quieren hacer? Bueno, esto es ya mi interpretación. Mi interpretación es que con esos bonos en dólares el gobierno tiene una mayor posibilidad de hacer una oferta en los mercados paralelos que son el contado con liquidación y el dólar-bolsa. Y entonces, de esa forma, lo que conseguirían es aquitar, calmar el precio del dólar. Y con eso... Y la brecha, ¿no? Y entonces, disminuir las expectativas de devaluación. Y vuelvo a aclarar algo que es fundamental en este momento en el cual la inflación ya nos tiene hartos además de erosionar nuestro poder adquisitivo, de meternos la plata en el bolsillo todos los días porque ya no es todos los meses ni todas las semanas, ya es todos los días. La única forma, esto lo vuelvo a aclarar y lo voy a aclarar siempre, la única forma de comenzar un periodo de desaceleración de la inflación es calmando el mercado cambiario. Si no se calma el mercado cambiario no hay ningún programa que sirva ni precios justos ni precios cuidados ni nada. No hay ningún programa que sirva para desacelerar la inflación si no se calma el mercado cambiario. Entonces, mi lectura del asunto es que lo que están haciendo es haciéndose de bonos en dólares para ofrecerlos en los mercados paralelos y de esa forma calmar, tranquilizar el mercado cambiario y entonces disminuir las expectativas de devaluación. Disminuyendo las expectativas de devaluación están poniéndole un freno a la principal causa inflacionaria porque cuando hay expectativas de devaluación suben todos los precios inmediatamente. Cuando se espera que sube el precio del dólar todos los precios suben. ¿Sí? Bien. Ahora, por el otro lado, entonces, ¿se genera un perjuicio? Bueno, la forma de actualización de esos bonos en pesos sería por la mayor de dos variables, o devaluación o inflación. O sea que, por ejemplo, si se espera una inflación del 10% y una devaluación perdón, voy de vuelta, si se espera una devaluación del 10%, o sea que el precio del dólar suba al 10%, y una inflación del 20%, se recibe por la inflación del 20%, o sea que en realidad se recibe más en dólares, ¿no? Que esta lógica de comportamiento entre variables ha sido favorable en varios periodos de la Argentina, es decir, cuando la inflación es mayor que la devaluación. No ahora, que está todo desordenado y alocado, ¿sí? Pero si estuviese ordenado de manera más calmadita, digamos, si la devaluación es del 20% por año y la inflación es del 30% por año, ahí más o menos estamos calmaditos, bueno, eso es favorable, ¿sí? Es favorable que los ingresos en pesos aumenten más que el precio del dólar porque eso que quiere decir que los salarios se están aumentando en dólares, que las jubilaciones se están aumentando en dólares, ¿está? Bueno, eso varias veces lo hemos dicho. Ahora, estos bonos son a 13 años y en 13 años ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en 13 años? Y no sabemos lo que está pasando en el mundo mes a mes y me preguntan por 13 años. Bueno, lo que seguramente va a pasar en 13 años con el dólar es que el dólar va a desaparecer del BRICS, de Latinoamérica, del sudeste asiático, ¿no? El BRICS, se está hablando desde hace rato de que en Latinoamérica, en la UNASUR, impulsado por Lula, se va a crear una moneda para las transacciones dentro de la región para no depender, para no tener que utilizar el dólar en todas las transacciones comerciales que incluyen bienes y también servicios, o sea, que también incluye el turismo. Bueno, y lo mismo con el BRICS. Y el BRICS es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, es la mitad de la población del mundo y la cuarta parte de la producción mundial. Entonces, ¿qué va a pasar con el dólar de acá a 13 años? Y bueno, pregúntense los que quieren bonos en dólares a 13 años. Nosotros tenemos problemas muy graves y muy urgentes y no tenemos tiempo para pensar en lo que va a pasar con los bonos en dólares a 13 años. Tenemos que resolver las cuestiones urgentes hoy en día. Pero me pareció importante aclarar todo esto para seguir pensando, para convocar el pensamiento crítico y, bueno, y urgentemente tratar de calmar el mercado cambiario con tanta oferta que sí tenemos de productos de minerales, de riqueza de la pampa azul, riqueza de la pampa húmeda, tenemos exportaciones de software, tenemos mucho para darle al mundo y esos dólares los tenemos que utilizar para resolver los problemas y no para que se lo queden unos pocos que manejan por ejemplo las corporaciones mineras, extractivistas, por ejemplo el robo en el mar argentino y por ejemplo los grandes intermediarios de la pampa húmeda que se quieren quedar, por ejemplo ocho exportadores se quieren quedar con toda nuestra riqueza así que bueno es bastante para pensar la seguimos el viernes que viene abrazos para todos la estrella en los temas económicos y me parece que da para charlar ¿no Adrián? no se te escucha Adrián no sé si soy yo o si ahora sí ahí me escuchas el tema es esclarecedor ¿no? porque se habla de los dólares de los jubilados no hay unos bonos hay bonos que están nominados en dólares que en su momento cuando en el 2019 el gobierno pasa de manos de Cristina a Macri esos bonos se reducen en dos tercios o sea se reducen a su tercera parte porque esos bonos fueron vendidos a los amigos de Macri por valores por debajo del valor del mercado Julián es Julián Adrián si te parece si estás de acuerdo podemos porque yo también digamos hay algunas cuestiones que podemos charlar rebatir después de la tanda igual espera un poquito no te apresures no te apresures no te apresures coño como dicen los españoles porque es importante saber que estas cosas van a tener un impacto en el futuro no son neutras yo no sé cómo alargar más porque se se nos ha ido lo que le podemos contar ya preparando el próximo bloque y me haces un gesto cuando estamos para la tanda es contarles que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no es algo que vino con Colón en las carabelas de 1492 no estaba en 1810 ni en 1853 el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es algo que genera Amado Vudú cuando recupera los fondos de las jubilaciones de las AFJP vamos a volver sobre esto creo que ahora si vamos a ir a esa tanda Adrián me parece que si porque son las 8 andado y sereno por lo cual nos vemos en el próximo bloque el próximo bloqueo no se ve no se ve